Estamos con el comandante, el señor Ollantumala, quien tiene la gentileza de visitar los estudios de CPN Radio. Señor Humala, muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es su impresión, para seguir un poco el hilo de la conversación anterior, de lo que está pasando en el caso del indulto del señor Crucillet? Bueno, primero que hay una... lo que nosotros vemos ha sido una maniobra para tratar de tomar el control del Canal 4. Y dentro de eso, el indulto a Crucillet, una persona repudiable para la sociedad peruana, por lo que hemos visto como por millones de dólares vendía la línea editorial del Canal 4, sale libre a través de un indulto y después este señor arma toda una estrategia legal para tomar el control del Canal 4. Obviamente Crucillet no podría hacer eso si no tuviera el padrinazgo de García. Y en segundo lugar, lo que vemos acá es el tratamiento que da el presidente de la República a sus amigos, ¿no? El caso de Fujimori también tiene un tratamiento muy benigno. Está en una cárcel dorada. El cuartel de la Diroes, que es el cuerpo de élite de la policía, se convierte en centro de matrimonios. Y todo esto, pues, es como se dice, todo para mis amigos y para el resto de la ley, ¿no? Ahora, aparentemente las maniobras del señor Crucillet no van a prosperar. El día de ayer el presidente ha dicho, si es que se demuestran que los informes médicos han sido mal llevados, yo revoco el indulto. Este retroceso gubernamental y mea culpa que ha hecho el propio ministro de Justicia, ¿no lo tranquiliza, no lo complace? Mire, yo creo que acá hay un tema que se ha metido, que es el tema de que ya el expresidente Toledo quiso tomar el Canal 4 y quería hacerse una investigación sobre ese tema. Bueno, hay otro presidente también implicado en el tema. Claro, yo creo que sin perjuicio de que se investigue eso, bueno, la bancada prista puede presentar una denuncia penal para que se investigue ese tema, que es independiente a la maniobra que ha querido hacer el gobierno y que el ministro mañosamente se ha querido apoyar en esa investigación para justificar el indulto y justificar una maniobra de toma de control del Canal 4. Yo sí creo que el ministro debe dar un paso al costado. Creo que es un momento también de reflexionar por qué un congresista tiene que ser ministro de Estado. Si dentro de las funciones constitucionales de un congresista está el área o el aspecto de lo que es la fiscalización, y si este señor es parte del Ejecutivo, cómo él mismo se va a fiscalizar, ¿no? El congresista Pastor fiscalizando al ministro de Justicia Pastor. Es una incongruencia que no debe darse, por lo tanto, yo creo que el gobierno haría bien, si no se puede reformar la Constitución, haría bien sacar del gabinete a los que son congresistas y poner gente, que yo imagino que en el APRA debe haber gente valiosa, que puedan ocupar esos ministerios y dejarlo al Congreso con sus 120 congresistas. Para cerrar este tema del caso Cruzillat, usted señaló al comienzo que tiene la certeza de que el presidente García está detrás de esto. ¿Por qué? ¿Qué le hace pensar exactamente que el presidente está orquestando esto desde el comienzo? Porque Cruzillat nunca fue dueño del canal. Cruzillat era un empresario dedicado, si más no recuerdo, a la venta de enlatados para las televisores, esas cosas, ¿no? Y fue el representante del grupo Televisa en el Perú para comprar el Canal 4. En realidad el Canal 4 no era de Cruzillat, era de Televisa. Y Cruzillat, siendo representante de Televisa, se coludió con la familia Fujimori y a través de su secretario ejecutivo, que era Montesinos, vendió por millones de dólares la línea del canal. Perfecto. Ha ido preso, porque le corresponde estar preso, no quiere pagar la deuda que le tiene al Estado de más de 80 millones de soles y gracias a un indulto sale. Cruzillat no tendría la fuerza para, solo él, sin tener un padrinazgo, tratar de tomar el Canal 4. Por lo tanto, simplemente viendo indicios razonables, nos damos cuenta que el padrinazgo lo tiene de García, porque García fue el que, a pesar de todos los escándalos que se publicaron sobre el tema de que se le estaba dando el indulto, el indulto no fue una cuestión que pasó simplemente, ¿no? Hubo una serie de cuestionamientos, hubo presión a los médicos legistas, inclusive hay una foto en que el informe dice que este señor está con un pie en el más allá y está haciendo ejercicios en un gimnasio. Entonces, García, a pesar de toda la opinión que publica en contra, insistió en el indulto y como derecho, pues, del prerrogativo al Presidente de la República se lo dio. A pesar de que en el Perú, en las cárceles, hay mucha gente que está en peores condiciones de exclusividad, que están presos no por vender una línea de un canal, sino por cosas menores, de menor monta y no tienen indulto. Entonces García decidió ir contra corriente y darle el indulto. Y ahora que se ha descubierto toda la maniobra, ahora sí García asume una posición que no le corresponde. Primero porque no lo es y en segundo lugar porque queda mal, ¿no? Decir que me siento sorprendido, me siento burlado, ¿no? Todos sabemos, pues, que García no es un caído del palto. Entonces decir me siento burlado, en realidad está diciendo estoy burlándome de la opinión pública, de la sociedad peruana y yo me pinto como si fuera un ingenuo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que García está detrás de esto. Muy bien, pasando a otro tema, señor Humala, el nacionalismo ha estado en el candelero la semana pasada y inicio de esta semana. El congresista Carlos Raffo ha denunciado el ingreso de este líder senderista, el camarada Yoni, a una serie de oficinas de congresistas nacionalistas, pero ha ido más allá. Ahora, ha planteado la suspicacia de que hay nexos entre el violentismo, el senderismo con el nacionalismo y ha dicho que un supuesto militante del nacionalismo sería el camarada Omar. ¿Qué responde usted a Carlos Raffo y al fujimorismo? Bueno, en realidad, tratando de razonar en voz alta, yo diría lo siguiente, ¿no? Yo he peleado como militar en todas las zonas de emergencia. Inclusive se me acusó de violación de derechos humanos, etc. No me fui del país, me quedé acá en mi patria y me sometí al poder judicial y he demostrado mi inocencia. Y ahora estoy libre de polvo y paja, ¿no? Y todavía el que me ha dado la sentencia final de inocencia es el juez San Martín. Nadie podría dudar de su calidad, ¿no? Entonces, yo creo que si razonamos en voz alta diríamos, si Ollanta Humala ha peleado en todas las zonas de emergencia contra la subversión, ¿sería razonable pensar de que él va a ser permisivo o va a permitir que algún congresista de su bancada sea permisivo con la subversión? Eso es ilógico. En segundo lugar, ¿a quién le conviene tratar de crear esa imputación, esa calumnia de que el nacionalismo que quiere construir una nación es permisivo con sendero luminoso? ¿Al nacionalismo? O más bien al fujimorismo o al APRA. ¿A quién le conviene? Pues a ellos. Y justamente nosotros señalamos que eso es lo que está pasando. Hay una maniobra entre el fujimorismo y el gobierno para tratar de calumniar al nacionalismo. ¿Por qué? Porque primero, no creo que haya un congresista que sea tan ocioso que se esté dedicando a todos los días, a fin de jornada, a estar chequeando a los mil o mil quinientas personas que ingresan al Congreso diario, esté llevándolo al Poder Judicial, a DINIE, para saber si hay antecedentes penales o contra el terrorismo. Eso no lo hace nadie, eso lo hace la DINIE. Ese señor no tenía requisitoria, ha pasado los sistemas de seguridad del Congreso y ha venido dentro de lo que se conforma un frente de defensa de Ayacucho, con autoridades de Ayacucho. No le corresponde al congresista estar viendo, analizando cada persona, eso le corresponde al Congreso. Y esa información, obviamente, salió del director de la DINIE a un determinado congresista o una bancada con la autorización del presidente de la República. Que dicho ese paso, habría que preguntarle al director de la DINIE por qué no se la dio al presidente del Congreso. Además, esto pasa porque el fujimorismo es la expresión política más repudiable del país. Y que lo único que ellos pueden utilizar como herramienta, instrumento de campaña, es que ellos dicen que vencieron a la subversión, que también es una mentira. El fujimorismo no venció la subversión. El que venció a Sendero Luminoso fueron los comités de autodefensa y las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Acordémonos nomás que cuando en un operativo de inteligencia es capturado a Immanuel Guzmán, ¿dónde estaba Fujimori? ¿No estaba pescando en la selva? Y lo sorprendieron cuando el hombre estaba ahí tratando de pescar sus bocachicos, sus paiches, etc. El hombre estaba en la luna. No sabía lo que estaba pasando en la guerra contra Sendero. Por lo tanto, también es falso que el fujimorismo haya puesto mano dura. El fujimorismo es el partido que entre copas de vino le hacían escuchar la música de Fran Sinatra a la pareja sentimental de Immanuel Guzmán, Elena Pimparraguirre, los llevaba esa pareja a pasear por la isla San Lorenzo, les llevaban sus tortas de cumpleaños. Ellos son los permisivos con Sendero Luminoso y en ese sentido creo que esto no es otra cosa más que una calumnia. Bien, 8 y 36 está con nosotros Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista del Perú. Hacemos una pausa y con él volvemos. Gracias. 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 Gracias.